¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo podrías alcanzar la prosperidad sin seguir el camino tradicional de buscar un trabajo? En un mundo donde el éxito financiero parece depender de tener un empleo estable, el rey Salomón nos ofrece una perspectiva completamente distinta. Hoy aprenderemos cómo aplicar esas lecciones bíblicas a nuestras finanzas diarias para crear riqueza y lograr la libertad financiera. La sabiduría sobre el trabajo y la prosperidad. El rey Salomón, famoso por su gran sabiduría y riqueza, dijo en Proverbios 8-18, Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Esta enseñanza desafía la creencia de que el éxito financiero depende exclusivamente de tener un trabajo fijo. Según Salomón, la clave para la prosperidad no se encuentra en un empleo, sino en la búsqueda de la sabiduría. La verdadera libertad financiera se alcanza cuando aprendemos a generar nuestra propia riqueza. No se trata de depender de un salario, sino de aprovechar las oportunidades para crear varias fuentes de ingresos. Las decisiones a vías diarias son fundamentales para lograr una vida próspera. Ejemplo, aquellos que dependen exclusivamente de un trabajo limitan su potencial de ingresos, mientras que quienes exploran inversiones o crean sus propios negocios tienen la posibilidad de alcanzar la independencia financiera. Mito sobre el dinero. Muchas veces escuchamos frases como el dinero es la raíz de todos los males o las personas ricas no pueden ser buenas. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el dinero? En Ecclesiastes 5.10, Salomón aclara, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El problema no es el dinero en sí, sino el amor desmedido hacia él. El dinero es simplemente una herramienta y su uso depende de nosotros. Cuando lo manejamos sabiamente, puede ser una fuerza para el bien. No se trata de acumular dinero por acumularlo, sino de aprender a usarlo con propósito. Ejemplo, Abraham, Job y el propio rey Salomón fueron personas ricas que mantuvieron una profunda fe y vivieron una vida espiritual plena. Esto demuestra que tener dinero no está en conflicto con una vida moral y espiritual. La importancia de la educación financiera. Una vez que hemos superado los mitos sobre el dinero, es fundamental comprender la importancia de la educación financiera. En Proverbios 4.7, Salomón nos insta, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La educación financiera es esencial para manejar el dinero de manera efectiva, independientemente de la cantidad que se tenga. Incluso si se gana una gran fortuna, sin educación financiera adecuada, es fácil perderla. La educación financiera enseña a presupuestar, ahorrar, invertir y planificar a largo plazo, garantizando así la estabilidad financiera. Ejemplo, muchas personas que ganan la lotería pierden todo su dinero en poco tiempo porque no tienen la educación financiera necesaria para manejarlo correctamente. La mentalidad emprendedora. Para lograr la independencia financiera, también es necesario desarrollar una mentalidad emprendedora. Salomón nos enseña en Proverbios 6, 6-8 a aprender de la hormiga, que trabaja con previsión y constancia, asegurando así su sustento futuro. El emprendimiento no siempre implica iniciar un gran negocio. Se trata de encontrar formas de generar ingresos adicionales a través de tus pasiones o habilidades. Esto permite tener control sobre el destino financiero y aprovechar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Ejemplo, muchas personas inician proyectos pequeños o negocios paralelos, como la venta de productos en línea o inversiones en bienes raíces. Estas actividades les permiten generar ingresos adicionales y liberarse de la dependencia de un solo empleo. ¿Cómo enfrentar las crisis como oportunidades? Las crisis y los desafíos son inevitables, pero Salomón nos enseña que estos momentos difíciles pueden ser oportunidades para el crecimiento. En Proverbios 24, 10, se nos recuerda que si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Las crisis nos obligan a reconsiderar nuestras estrategias financieras y a adaptarnos. No son obstáculos insuperables, sino oportunidades para aprender y mejorar. Durante las crisis económicas, por ejemplo, muchas personas descubren nuevas formas de generar ingresos o innovar. Ejemplo, durante tiempos de dificultad, muchas personas encuentran oportunidades ocultas, como el emprendimiento en sectores emergentes, que pueden mejorar su situación financiera a largo plazo. El poder de la perseverancia. Finalmente, Salomón nos enseña en Proverbios 13, 4 que el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Tener grandes ideas no es suficiente, lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de perseverar y actuar constantemente, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La perseverancia es la clave para transformar los sueños en realidad. La acción constante y deliberada es lo que impulsa el progreso, y aquellos que no se rinden ante las dificultades son los que finalmente logran el éxito. Ejemplo, el camino hacia el éxito rara vez es recto. Está lleno de altibajos, pero es precisamente la perseverancia lo que transforma incluso el plan más pequeño en un gran éxito. La clave es no rendirse y continuar actuando con diligencia. Salomón ha mostrado un camino claro hacia la prosperidad basada en principios bíblicos. No dejes que estas enseñanzas se queden solo en palabras. Ahora es el momento de poner en práctica lo aprendido. Toma decisiones financieras a vías y empieza a transformar tu vida. Cada paso que tomes hoy te acercará a la libertad financiera que tanto deseas. Es tu momento de actuar y crear tus propias oportunidades.